¿Cómo ha visto estas campañas de perspectiva como delegado? Pues yo creo que como todas las campañas y todo lo que ocurre en la vida, hay muchos cambios, hay muchos movimientos. Sin duda alguna, en este proceso... Está prevaleciendo la juventud. Anteriormente Félix también con su juventud entra como el ejemplo de la nueva generación y creo que los resultados que Félix ha dado como gobernador, un gran político, una persona que sabe negociar, una persona que tiene una sensibilidad humana, que si sabe perdonar, eso es lo que le tiene que alabar a Félix, que acerca y ayuda a sus enemigos, él por igual. Él sabe de política y para él como un buen gobernante no tiene distinción de colores ni de rencores. Hay muchas muestras que no quiere decir el nombre. Y lo tiene en su gabinete. Eso es muestra de que nuestro señor gobernador es un ejemplo. Ya entramos a un proceso electoral, pues ya ahí de repente se olvidan esas virtudes. Y empieza una competencia y empieza un golpeteo. Y entonces ahí es donde yo quiero enfocarme, que los partidos de oposición, varios de oposición, hablo de los que no son del PRI, ¿no? Los partidos que no son del PRI. Como ellos quieren el poder por el poder. Ellos no respetan su propia ideología, por eso salían, porque quieren sacar al PRI. Hoy por hoy Quintana Roo es un desarrollo económico y ejemplo a nivel mundial. No nacional, mundial. Entonces también es un gran atractivo, es un gran bastión o una mina de oro y creo que los partidos de oposición y muchos desarrolladores, incluyendo hasta la propia mafia, quieren apoderarse de Cancún y de Quintana Roo. Ya mostraron el cobre, ya mostraron realmente qué es lo que quiere. El PRI sí se ha aliado. Se ha aliado con el Verde, que es su aliado de muchos años. Se ha aliado con Nueva Alianza, porque también ahí está el Magisterio. Y ustedes saben cuál es el origen del Magisterio y por qué se va. Entonces son nuestros amigos de siempre, divididos, pero ahí están unidos en los principios y en la ideología. Entonces yo creo que ante estas ganas de querernos ganar, empieza el golpeteo y la desesperación. Empiezan a utilizar recursos mal habidos. Nuestro candidato Beto Borges está acercando, está yendo a hacer visitas domiciliarias, está haciendo mitins con los diferentes grupos de la sociedad, la ciudad representativo, los obreros, los campesinos, los maestros, los taxistas, los constructores, los empresarios. Con todo se ha reunido. Con las mujeres, pues con los jóvenes, que son los que deben sentirse más orgullosos en esta campaña, ¿no? Porque son de jóvenes y hechos por jóvenes. Y la gente ha aceptado bien. En un principio no, pero yo creo que el buen corazón de Beto, y sobre todo el apoyo que tiene de su esposa, esa mujer, Mariana, tiene una rastra también, en forma natural, que es un gran apoyo. Yo creo que aquí sí se va a cumplir el famoso dicho de que al lado de un hombre, al lado está una gran mujer. Y eso de atrás ya pasó, es al lado, junto a la mujer. Así es. ¿Piensas que el poco tiempo le pudo haber dejado a los candidatos, a los salimos pendientes, que pudieron? Pues yo creo que sí, es difícil abarcar toda la geografía estatal, ¿no? Se van a los puntos importantes, se hacen reuniones donde se congregan la mayoría, idas a los rincones, para empezar nada más a Otompe Blanco, ¿no? Otompe Blanco tiene municipios, el municipio, perdón, tiene comodidades muy lejanas, un arroyo negro que lo tenemos pegado con la frontera de Guatemala, y está lejísimos. Pero yo creo que después nuestro amigo Beto Borges, nuestro candidato, ya ha llegado al poder, le va a dar su lugar a esas comunidades que no pudo hacerlo durante la campaña. Como delegado del partido, algo que sea. Quiero enfocarme a Morelos, Morelos fue una muestra de lo que pasó también en el proceso interno y en la constitucional. Igual hubo esos jaloneos entre los que aspiraban a ser presidentes municipales y diputados. Es normal, en Carrillo, en Morelos, en todos lados, aquí también se dio, pero en Morelos hay mucho más apasionamiento. Yo a veces pienso que a Morelos necesitamos hacerle carnaval, porque ahí no se hace carnaval, ¿no? Entonces agarran el proceso electoral con mucho apasionamiento, con mucha, como una fiesta. Algo más que hay. Entonces agradecerles a ustedes que vengan a hacer esta entrevista en su casa, que ojalá no sea la primera, sé que van a ver más, y les agradezco.